El oso es condenado a siete años de prisión por haber participado de un robo en el que mató a un policía. Una vez en libertad, encuentra a su familia viviendo con otro hombre y a los mismos atravesando problemas económicos muy grandes, a tal punto que están a punto de perder su casa. Por el amor que siente hacia su hija, el oso vuelve a adentrarse en el mundo de Lampa para dar así un último golpe y asegurar el bienestar económico de su familia. Esta potente historia creada por Adrián Caetano en el año 2002 fue una de las películas más notables del nuevo cine argentino y resaltó por hacer algo totalmente inédito en la ficción de nuestro país, combinar el género western con el realismo y la marginalidad del conurbano. Soy Erich y los invito a ver 10 datos curiosos de un oso rojo. En un principio, Caetano tenía planeado que el personaje del oso iba a ser interpretado por el exboxeador campeón del mundo, Lattigo Koshi. Pero la productora Lita Stantic decidió que Julio Chávez era el indicado para protagonizar la película. Y otro actor que estuvo entre los candidatos para ser el oso fue Daddy Brieva. Salió un libro de un oso rojo que contiene un análisis muy completo sobre todos los aspectos que giran en torno a esta película. Julio Chávez en un comienzo no quería participar en Un oso rojo. Por suerte lo convencieron y aceptó la propuesta. Pero cuando empezaron las filmaciones notó que no era querido. Sabía que Caetano no estaba conforme con su inclusión. Toda esa tensión que hubo entre el actor protagónico y el director fue utilizada por Julio para la construcción del personaje del oso. Y así fue como yo iba a llamar a Lita y le iba a decir, Lita no voy a hacer la película. Yo no soy el actor indicado para esto. Y tuve la suerte de comentarle esto a mis amigos que me dijeron que si yo no hacía la película no me iban a volver a hablar. Y como yo no tengo tantos amigos no es cuestión de joder. Entonces decidí hacerlo. Por suerte advertí que sentirme no querido fue muy importante para hacer la película. Porque el oso es una persona que no se siente querida. El turco, que es el villano en Un oso rojo, fue interpretado por René Lavand. Quien en realidad no era actor. René fue un reconocido ilusionista que en su niñez sufrió un accidente y perdió su mano hábil, la derecha. Increíblemente, Lavand superó esta adversidad utilizando únicamente la zurda para realizar todos sus trucos. Este legendario ilusionista fue reconocido mundialmente y llegó a ser invitado en los programas de Ed Sullivan y Johnny Carson. La única vez que René Lavand actuó en una película fue en Un oso rojo. Y lo hizo de manera magnífica. Estuvo en peligro la realización de este film, ya que durante el rodaje del mismo surgió la crisis del 2001. Y esta película además, ¿sabes cuándo se filmó? No, no se sale nada. Mirá, esta película, el lunes, primer día de rodaje, fue el lunes siguiente a que el viernes Cavallo anunciara el corralito. 2001. Es difícil concentrarse en eso, siquiera, ¿no? No, además, por ejemplo, en el cine se paga quincenalmente al equipo técnico. Y además, digamos, habitualmente hasta esa época iba el productor ejecutivo y pagaban el set cada... Perdón, semanalmente. Sobre todo al equipo técnico, los actores no, pero... Y en ese momento, bueno, no se iba a poder pagar. ¿Cómo se hace? Claro, hay gente por ahí, o chicos más jóvenes, que por ahí pasó hace 15 años, por suerte, pero chicos de por ahí 20, 21, 21 años, no tienen registro y están mirando. Y bueno, entiendan cómo sería que te permitan sacar, ¿qué era? 250 pesos por semana. Sí, algo así. Era así. Era así. Era uno que había efectivo y no podías disponer de lo tuyo para empezar. No, 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 no. Y Leta Stantic, que era la productora de la película, se vio que tenía que empezar el lunes a rodar y no tenía la plata. Claro, lo único que tenía que tener un bingo. No, claro, lo único. O un supermercado. Claro. Y ahí me acuerdo que venía un escribano al rodaje mientras filmábamos a abrir cuentas para que se le pudiera depositar. Paramos para las fiestas, me acuerdo, y se retomaba en enero, después de las fiestas. ¿Y sentiste que se iba a retomar en enero o no? Y era una cosa como si dijera, estaba incendiado el país. Claro. Y además vinieron la semana esa de los cinco presidentes. Claro, sí, sí. Todo eso fue, o sea, yo miro un oso rojo y en un instante pienso en qué milagro que esa película se haya podido hacer. Si después de ver un oso rojo te dieron ganas de fumar, no es casualidad. Esta película tiene el récord de más cigarrillos en pantalla en el cine argentino. Y es que en apenas una hora y 37 minutos de duración vemos cómo se fuman más de 55 cigarrillos durante la película, promediando un pucho cada dos minutos. Antes de un oso rojo, Caetano hizo una película llamada Bolivia. Y al igual que en el film protagonizado por Julio Chávez, en Bolivia también habían dos personajes apodados el oso y el turco. Julio Chávez tuvo que engordar 14 kilos para el papel del oso. Y el momento de la pelea en el bar fue la primer escena de pelea que hizo en su carrera y no tenía idea de cómo realizarla. Mirá, el día que yo hice la escena de la pelea en el bar, yo dije, hoy me echan de acá. Porque yo nunca le pegué a nadie, ni nunca nadie me pegó. Y es tremenda esa escena. Y cuando aparecieron los FX para enseñarme lo que tenía que hacer, los efectos especiales esos, a mí me sorprendió la disponibilidad que tenía y cómo mi cuerpo entendía lo que tenía que hacer. De manera que yo iba a la filmación creyendo que era mi último día y me iba de la filmación habiendo aprendido algo que yo prejuiciosamente creía que no iba a poder. De manera que la idea de Caetano de tener miedo de que yo no era la persona indicada para hacer el rol no era equivocado, era prejuicioso. Y si él y yo nos hubiésemos llevado por nuestro prejuicio, yo no hubiese podido hacer un oso rojo. Salió un álbum con la banda sonora de este film. La mayoría de los temas de este disco combina melodías tropicales con el estilo de música de las películas western. En la descripción les dejo el link por si quieren escucharlo. Podemos ver algunas referencias al club atlético independiente en un oso rojo. Y la razón de esto es que Adrián Caetano, el guionista y director de esta película, es hincha fanático del rojo. Llegamos al final, si conocen alguna curiosidad que me faltó agregar, háganmelo saber en los comentarios. Y si llego a notar algún error, voy a dejar la corrección en la descripción. Me despido y los dejo con algunos fanarts de un oso rojo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!